Hola amigos que tal, peso pluma el día de ayer estuvo vestido, de la colección hombre primavera, verano 2024 de Louis Vuitton. Como también estuvo junto a Barry Keoghan y Sheidan Smith, entre otros, los hombres mejor vestidos del momento, se dieron cita ayer en el cóctel, donde se presentaba la colección cápsula de ropa masculina que Tyler, the creator, ha diseñado, junto a Louis Vuitton. Acá algunas fotos. También el día de ayer fue la salida de la People 2 la cual tuvo una gran aceptación, y ya superó el millón y medio de streams. En tan solo pocas horas, como también las palabras que dijo sobre la familia. Por otro lado, Doble P y Drake estarán juntos en Éxodo y será caso que, Hazal le dará una sorpresa como lo hizo Drake en su concierto, acá el vídeo. Muchos éxitos peso pluma. No olvides suscribirte, darle like, nos vemos, chau chau.